Bienvenidos, bienvenidos, buena noche Somos nosotros Ronald y su bravo Polifacéticos Polifacéticos Dime pa' donde vamos Después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar Tablas de solpear, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quiera voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente al mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos Todos los meses Y tú estás mojada Y estoy listo pa' sopearte Tranquila que yo sé que esto a veces La otra vez en la playa Te emborrachaste Y pediste que te beses ¡Bienvenidos! Todo el mundo borracho Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esta chapa se habla En la barbería Y en el colmadón Y en el colmadón ¡Eh! Tu novio se cree Romeo Yo le voy a ser cómodón Le voy a ser cómodón ¡Uh! Y sabes una cosa Salí con tu mujer Que Dios te perdone Ya Dios me perdonó Solo faltas tú Solo faltas tú ¡Uh! 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 Merengue bravo Y con sentido Y con sentido Y esto sigue 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 ¡Gracias!